Hola chicos que tal yo soy Diego, el día de hoy vamos a enseñarles como parchar una bicicleta en este caso voy a parchar esta bicicleta, es una bicicleta aro 28 que se me hace otra pedal y como ven aquí está pinchada, lo primero que vamos a hacer es buscar donde está el agujero esto me ocurrió en la avenida y esta cosa fue en la avenida Tupacamaru después de la Municipalidad de Independencia. La vez pasada también pinché con mi rutera no sé por qué creo que hay una trama para ciclistas no sé qué rayos hay porque ya van dos veces que voy pinchando en todo ese día una con mi rutera y esta con una single speed así que si les paso les voy a indicar cómo parchar para que sepan cómo parchar su bici así que vamos con los materiales alguna cosa que necesitan para parchar su bici viene a ser un inflador puede ser este que es de mano, que es portable o el grande, lija, lija el agua en este caso es una lija ahí está el número ahí le dejo, no sé qué número, la cosa tiene que ser suave solamente para hacer que la cámara sea un poco rugosa y cuando echemos el pegamento de una manera correcta, bueno como les dije que necesitamos para pegar obviamente necesitamos los parches, aquí tengo los parches y también necesitamos pegamento, este de aquí por ejemplo, es el que viene con los parches, ya está un poco gastado y lo que me solan a mí son parches, pueden ver así que compré otro pegamento, fui a grabar a comprar este pegamento y algunas cosas más, luego lo van a ver en un siguiente vídeo, que también voy a hacer a continuación que fuimos a aviación hace unos meses, este sí es fresquito, así que van a dar, cámara por si acaso, en caso que deseen comprar, es una cosa que compré en grado, para que más o menos también vean los precios y lo que me falta sí es el sacayanta, así que voy a improvisar, tenía un sacayanta pero se me perdió, no sé dónde está, pero mínimo se necesitan dos, así que voy a ir a comprar, después de que pase esta bici, como dije hace rato, lo que me faltaba para sacar la llanta, eran los sacayantas, en este caso vamos a improvisar cómo sacar la llanta, porque no muchas veces todos llevamos sacayantas, o no sabemos lo que es, acá le muestra la imagen, se coge su sacayanta y si desean saber qué herramientas básicas llevar en una ruta, por aquí les estoy dejando este vídeo, mirenlo después de este vídeo, ya que también lo voy a dejar en la descripción, como dije, voy a improvisar, así que como tengo sacayantas, voy a usar el ajuste rápido, esta parte de aquí, para no lastimar la llanta, porque eso es lo que se necesita, y te paso para desmontar la llanta, tengo otro pedazo de estos de aquí, que se desarmó, y también esto de aquí, un armador plano, recuerden que también eso ya vean, por lo general también viene con el armador plano, que también nos va a ayudar, esto es improvisando, recuerden, lo ideal es que usen sacayantas, de acuerdo, no es que lo dan así necesariamente, es por la falta de necesidad, en mi caso yo iba a ir a comprar, pero me gasté la plata comprando otras cosas, como pueden ver, el parche, ese día que fui a Grau, solamente fui con otra idea, iba a ver una ruta ciclista, no pensaba que iba a comprar cosas, después lo fui a comprar, y al final me faltó plata para los sacayantos, y ahora luego demóstrate, así que vamos a ver cómo sacamos la llanta. Bueno, en este caso, lo que primero hacemos es poner la bici de cabeza, para saber qué cosa podemos, dónde está el hueco, normalmente yo soy de persona que parcha sin sacar la rueda, porque está en la calle, y estoy apurado, mayormente cuando ves el hueco que es grande, como vimos aquí, pero lo más recomendable es sacar la rueda, como ven, esta llanta de aquí no tiene ajuste rápido, es una llave normal, con su tuerco, así que lo que vamos a necesitar es una llave a su medida, en caso no tengamos, utilizamos esta llave de aquí, no sé cómo se llama, lo ponen en los comentarios, porque le voy a decir picuelo, le voy a decir llave ale, no sé, llave hexagonal, llave inglesa, inglesa, no sé cómo le llaman, pero esta llave que puede regular, lo malo de esta llave es que si no tienes el ajuste adecuado, va a llegar a robar tu pieza, por eso es ideal comprarse una llave adecuada, lo que me falta también comprar es una llave número 15, tengo una 14, voy a probar si le da, ahí vemos, bueno, las llaves mayormente son estas de acá, tienen un número, esta llave 13, por ejemplo, esta es llave 14, y esta de acá es llave 17, en mi caso me necesito llave 15, porque esta de acá es marca número 15, así que como no tengo, vamos a usar una de estas llaves, voy a usar esta de acá, que es la más segura, recuerden que si no regulan exactamente el mismo modelo de aquí, se les va a robar su tuerca, pues obviamente se les recomienda que tengan una de estas llaves, con la medida adecuada de su tuerca, si necesitas comprar varias, en mi caso yo uso varias bicicletas, así que necesito las tuercas, las tuercas varían en tamaño, son diferentes en todas, en mi rutera es número 13, en esta número 15, en la MTB también es 15 creo, pero también necesito la llave 14 para el tema del asiento, entonces vamos a sacar la rueda, así que lo que hacemos solamente es este de aquí, poner la llave, recuerden siempre utilizar la mano derecha, significa esto que para sacar la rueda es así, en ese sentido, la currícula no física en la academia, en la universidad, ya están en lo que merecemos, aparecen bien, agarran por ejemplo aquí, y vigilan de esta manera, en mi caso es un poco más incómodo como ven acá está la parrilla, pero esta parrilla es parrilla de verdad, no como las de MTB de ahora 29, que no soportan nada, o como las nuevas vintage, modelo vintage, pero el modelo nuevo no soporta casi nada, a menos que sea una parrilla de estas, de 17 guantes, pues esta K3 tranquilamente un saco de arroz, de 50 kilos, no de 25, ahora por el otro lado, de la misma manera aquí, utilizamos la ley de la mano derecha, en este caso es que lleguemos por allá, y eso lo sale, en este caso basta con solamente esto de aquí, y solamente le hace un pequeño golpe, y saca la cadena, ah en mi caso miren, eso se apenda contra pedales, pues, tengo que sacar eso, no me hago cuenta, y me parece que utilizamos nuestra llave, vean, ya está, recuerden guardar su pieza, si no se van a lamentar, bueno, una vez sacado la parte de aquí, que es la parte de contrapiral, le van a, como dije, ya está, se vea rueda, bueno, como dije antes, lo ideal es tener una saca llantas, o paletas, que le llaman, para sacar la parte de la llanta, en este caso, como está bien desinflada, porque el hueco es grande, como vieron hace rato, vamos a usar el ajuste de esta, la ajuste rápido, lo ponemos de esta manera, aquí, y luego utilizamos la otra, siempre con cuidado de no maltratar, la cámara, la llanta, en este caso, yo lo pongo así, en este caso, ya quedo ahí, ya tengo dos partes, ahora que voy sacando con este de acá, como es más fácil, voy a reemplazar por otro, en este caso, voy a reemplazar con este de acá, le voy a poner aquí, o busco otra parte, y ahí, lo saco, como ven, con tres, que es lo ideal, se hace todo, porque el de acá, ya prácticamente quedo suelto, y como dije, solamente, arrastro, lo ideal es tres saca llanto, ¿cuánto está el precio? no, pues yo no lo iba a preguntar ese día, pero creo que los de buena calidad, los naranjas que se han adquirido aquí, como ven acá, es el huecado, bueno, como ven aquí, y allá, aquí vemos el hueco, no sé qué venta, no sé qué cosa de entrada, no sé si lo hacen a Dre, o qué rayos, creo que hay una parte en la pista, donde hay un hueco, y eso hace que siente pinza, y lo vamos a sacarlo, primero estoy sacando la cámara, como ya habíamos encontrado el objeto, que había perforado nuestra llanta, y lo sacamos, no solamente vamos a parchar, sino lo que vamos a hacer ahora, es ubicar donde hay más huecos, para eso usamos la vela de los cuatro días que dijo mi amigo Daniel, salud Daniel, en donde vamos a, buscar si hay otra, otro lugar, otra cosa que haya perforado nuestra llanta, en este caso, tratamos de ubicar, por la parte interna, y hay otra cosa que, posiblemente haya perforado, por qué, porque no solamente, por lo general, es un solo hueco, pero a veces, me he pasado por esa zona, donde veo vidrio, capaza, y otro hueco, cercano a la zona, y es mejor sacarlo antes, cuando lo parches, y otra vez te subas en ella, otra vez vas a, perforar, y otra vez vas a parchar, esa es la ventaja, digamos, de sacar la llanta, yo normalmente parcho, sin sacar la llanta, así mismo, pero como le estoy en mi casa, le vamos a estar sacando, por eso le sacamos, ya vimos que no hay, revisamos también la cámara, que no haya nada, una vez comprobado eso, lo que vamos a hacer, solamente es inflarla, a ver, para que es necesario, este, inflarla la llanta, para encontrar el hueco, ya que donde hay hueco, donde hay hueco, va, a ver, escuchen ustedes, a ver, voy a traer la llanta, para llegar a este hueco, de esta manera, en este caso, lo encuentro fácil, porque como vieron, el objeto que había entrado, era grande, aquí, como ya tenemos identificado, la zona, solamente vamos a parchar, en este caso, voy a marcar con, esto de aquí, vamos a arrastrarlo, y ya lo tengo identificado, puede usar también una pizza, por ejemplo, vamos a usar la rija, en este caso, rija de agua, para que se rija la cámara, justamente como dije, para que tenga mayor adherencia de la cámara, como ven, la cámara mayormente lisa, entonces, de esta manera, lo hacemos más rugosa, y de esta manera, el pegamento, hace que pegue con mayor efectividad, si quieres saber donde pinché, la vez pasada, también pinché en universitaria, ahí tengo un short, por aquí le voy a poner, en la cual, es que pinché en la reunión universitaria, ahí tiene que parchar el toque, con el tiempo, va a ser fácil, para ustedes, tienes ajuste rápido, obviamente, más fácil de sacar las llantas, en caso de que no tengas estas llaves, solo te queda, parchar de esta manera, por lo general, yo suelo, no sacar las llantas, porque siempre usamos bicis, de este tipo de tuercas, no uso bicis con ajuste rápido, porque tiene ventaja y la ventaja, es que termine sacar rápido, y la otra ventaja, es que un choro, puede venir, solamente sacar, y ya está, y tu llanta se sale, y te la quitan, así que siempre, por eso, hay ajustes rápidos, con llaves, para decirles de llaves de acá, pero para ajuste rápidos, pero es más costoso, en lima, no veo mucha gente, que habla de eso, excepto, Alberto Casafranco, que también, es parte del perú, ciclo de turismo, una vez que ya hemos marcado algo, lo que hacemos es usar el pegamento, en este caso, voy a seguir usando el pegamento antiguo, hasta que se acabe, o hasta que me dé signo, de que ya no pegué, y eso sí, tienen que lavarse la mano, ¿por qué?, porque si ensucia, en la parte de ahí, no va a pegar el pegamento, así que guardame la mano, que ven, ya, me cae el hueco, ahora mismo que tenemos la mano limpia, solamente dejamos un poco, a ver, vamos a ver si se nota, espero que sí, ya, lo que vamos a hacer es sacar los pegamentos, por este caso, en parques, en parques hay tamaño, puedes encontrar un, uno más grande, un parque de 48, un parque de 24, pero ambos vienen con el pegamento de aquí, ambos vienen con este pegamento, la diferencia es el tamaño, pues no, eh, mayormente, yo prefiero, tener, veamos tamaño, en caso de la rotera, por ejemplo, lo que hago es, al parche pequeño, le poniendo peor el hueco, partirlo en la mitad, mayormente el hueso, por qué, porque la cámara de la rotera es delgada, y cuando es delgada, este, deforma, la llanta, despegamos, por si acaso el parche, el parche es así, lo que hacemos es quitar la parte plateada, lo despegamos, lo ponemos en una parte limpia, y lo que hacemos es utilizar el pegamento, por favor, en esto si es que de manera abundante, si es el hueco, bueno, deberías echarlo, así, muy abundante, por eso digo, no importa que, que te falte el pegamento, de esta manera, como todo está limpio, de ahí solamente el parche, por todo lado, por qué, porque, el parche mayormente es grande, y no debe quedar ninguna parte que, ninguna parte, que no cubra, por qué pasa que hay un pequeño espacio, hace que parche a nadar, y luego tienes problemas, cuándo poner el parche, y se preguntan cuándo poner el parche, cuando ya se va secando, ahorita sigue, húmedo, seguimos ahí, colocamos el parche, no sé que voy a acuestar todo, y ya, ahí, tengalos, sostenidos, por todo lado, que, que pegue por todo lado, el papelito blanco, que, normal, pueden botar eso, no sirve, ahí lo tienen así aplastado, más o menos un minuto, bueno, ya que aproximadamente, pasó un minuto, ya que volvemos seco, solamente inflamos, por qué todavía no ponemos a la llanta, porque es posible que haya otro hueco, así que lo que hacemos es inflar, esta cámara se va a llenar de aire, y en todo caso vamos a ver, vamos a identificar si todavía hay un agujero, en caso no haya, automáticamente se desinfla y se mete la llanta, y luego se instala la bicicleta nuevamente, y en caso haya, bueno hay que parchear nuevamente, ponemos aquí, en la válvula, levantamos esto de aquí, y comenzamos a inflar nuevamente, y comenzamos a inflar nuevamente, ah, ¿cómo identificar? eh, pues, de esta manera, vas oyendo, tu mano también es sensible, recuerda que tenemos cinco sentidos, uno mismo más, eh, tu mano siente el aire cuando se escapa, cuando hay una fuente de aire por aquí, tu mano en la que siente, en todo caso también el oído, también nos puede ayudar, si tienes duda dónde está, puedes usar unos fluidos, una agua, uno si tienes, platé de un hueco por ejemplo, si hubiera, te puedes echar agua, o en otro caso, puedes usar las presiones que no son tus aliados, de esa manera, vas a ver que se forman burbujitas, otros, incluso la manera antigua de parchar, es sacar la cámara, poner una tina con agua, como hacían antes, yo recuerdo que así, parcharon de niño, yo recuerdo que cuando era niño, de esa manera parchaban, se ponía una batería de agua, y ahí se ponía, y ponía solamente la cámara, en donde se formaba el burbuja automáticamente, y ese hueco, no hay nada, no, 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 no hay nada, y como ven no se descifló, sigue igual, dura como diferente, en este caso tenemos la válvula de auto, o la válvula normal, la larga, la otra es la frontera, y esta válvula, es un poco más delicada, aunque tiene más ventajas, algunos dicen, yo particularmente, le cuento desventajas, al menos que no sé usarla, si alguien usa, la válvula francesa, esta delgadita, que requiere un adaptador, ponen en los comentarios, si le parece mejor, que esta válvula normal, que esta válvula normal, o prefieren la, la delgada, o francesa, creo que le llaman, en este caso, ponemos la cámara, y listo, en este caso, solo pondremos la cámara, de esa manera, ya que hemos puesto todas, ahora mismo aplastamos, 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 aplastamos con la mano, no vamos con la mano, no vamos con la mano, hasta aquí te puedo, en este caso, aquí no voy a llenar, esta paleta, como no tenemos, usaremos el ajuste rápido, pero lo contrario, en este caso, hice para afuera, ahora para adentro, aquí tenemos una punta, parecido a la paleta, así que no va a ayudar mucho, esto, y una vez aquí, solamente el último, está puesto así yo, siempre tienes que ver, que la llena está en medio, de lado, y ya está, ahora solamente inflador, como ven, si ponemos el pitón, segundo, lo que hacemos es, poner el dedo aquí, de esta manera, hacia el dedo, y ponemos el inflador, la boquilla del inflador, levantamos, depende del modelo del inflador, levantamos, y ya está, y ya está, ya está, en caso de que tengas un inflador con PSI, con medidor de presión, es mejor, ya que aquí, como pueden ver, la llanta, como pueden ver aquí, se indican los números, que es la presión, en la cual el medio se inflama, en este caso, se pregunta, que llanta es esta, pues esta llanta es aro 28, si, los aro 28 existen, no piensen que son 26, 27.5, 29, ay, si no crean, acá está, este es un aro, tiene 40 rayos, y es un aro 28, como pueden ver, de una por un medio, que distinta a la rutera, que es una por un cuarto, así que ya saben, ahora solamente para instalar la llanta, y listo, hay algo que me olviden dedicarles, es que cuando ustedes sacan la llanta, a veces se mueve esta cinta de protección, que es una cámara vieja mayormente, que utilizan para que la cámara, normalmente, no choque con estos mipples, ya que por ahí, podría tener una ocasión de un hueco, siempre corrijan, que esté, que cubra, esta es la parte de acá que cubra, ahora solamente, para que la cadena, y por ahí este plato, acá debe ser de piñón, para que la cadena, pase de esta manera, y por ahí este plato, para que la cadena, pase de esta manera, como ven, queda un poco chueco, pero eso es porque, digamos que, los diseños, antes eran, más artesanal, la llanta siempre va al medio, de este plato, que se den que el palacen, se den que suene este plato, no se den que la cadena, esa es la forma a ver, la cadena, que sigue, 明白 la cadena, se den que la cadena, el palacen, es el palacen, que la cadena, una vez, la cadena, la cadena, Y ya está, de esta manera termino asegurado. Lo único que faltaría solamente aquí es, recuerden que antes de ajustar todo, tiene que ver que la llanta no se choque, ven, usted se llama contrapeudar esta llanta por eso, este es su sistema de freno, vieron, no se llama contrapeudar, y listo, eso es todo, recuerden que para sacar la llanta de la bicicleta requieren unos desmontables, que vienen a ser las paletas, o vendría a ser la saca llanta, más o menos a 10 soles, creo que depende de la calidad que la abre está, en este caso hemos improvisado porque hay una persona que no tiene las herramientas, pero sería bueno, ya que de esa manera no lastime la llanta, yo lo he hecho con cuidado y espacio para no lastimar la llanta básicamente, pero se recomienda tener esas paletas, yo sugiriría 3, porque con una, con dos abres y con la una avanzas, con la tercera avanzas, yo recomendaría 3, porque con dos abres la llanta, y con la tercera desmontable, abres todo, en caso que tenga alguna MTBB mayormente, esas solamente esas llantas, si son de llantas ancha, 2.3, 2.35, o hasta más, salen con el dedo, presionas y sales, igualmente hay que ingresar, pero este tipo de llantas de aquí, o las ruteras, si necesitan 3 desmontables, 2 podría ser, yo recomiendo 3, depende de ustedes, eso es todo, espero que les haya gustado este tipo de videos, y nos vemos la próxima.